Y por el mes de diciembre la tienda Vestec trae para toda la comunidad del puerto petrolero grandes promociones y descuentos en artículos tecnológicos como celulares, audífonos, sillas, gamers, relojs inteligentes, entre otros. A partir de hoy entramos en descuentos locos de temporada para que ustedes vengan, aprovechen e inviertan esos recursos de la mejor manera con la mejor tecnología. Para esta temporada queremos decirle a los barranqueños que tenemos unas grandes ofertas que aprovechen de aquí hasta el 24 de diciembre para que puedan comprar todos los regalos para la familia. Hoy en día debemos regalar tecnología, cosas que a la gente le gusten. Y acá en nuestra tienda ustedes pueden encontrar relojes inteligentes, celulares de todas las marcas, monopatines eléctricos, videoconsolas de videojuegos para los más grandes y para los más chicos también. Y lo más importante es que somos distribuidores de todas las marcas. En Bestec pueden encontrar diferentes marcas con precios cómodos y de excelente calidad como Xiaomi, Epson o Asus. Además también son distribuidores autorizados de Apple en Barranca Bermeja. En Bestec pueden encontrar marcas importadas, o sea muy económicas y también pueden encontrar marcas donde somos distribuidores como por ejemplo marca de Xiaomi en celulares, en monopatines, en accesorios como por ejemplo audífonos, relojes originales, genéricos también, manejamos también toda la línea de distribución de Huawei, de Bose, de JBL, manejamos la línea de distribución en sillas gamer espectaculares con luces y parlantes de JIR, mouse muy bonitos, muy económicos también, audífonos de muñequitos, somos distribuidores también de marcas como HP, Epson, Asus, somos los únicos en Barranca Bermeja distribuidores oficiales de Apple. Si estás buscando un iPhone, una tablet, los audífonos, el reloj, aquí lo puedes conseguir y lo más importante, confiable y con garantía. En Bestec pueden encontrar diferentes formas de pago como transferencias, efectivo a través del servicio de datáfono y por supuesto a crédito, para que se lleve el producto que desee al instante. Asimismo se invita a la comunidad a que se acerque para que conozca todas las ofertas que Bestec tiene disponibles. Barranca Bermeja y todo el puerto petrolero, aquí tienen su tienda Bestec, tienda de todos ustedes, con los mejores precios, las mejores marcas, para todos los gustos y para todos los recursos. Estamos aquí para servirlos, para atenderlos y sobre todo para que ustedes compren productos sabiendo que están invirtiendo su platica en algo confiable y por cual se les va a responder. Así que los esperamos acá, estamos ubicados en el sector comercial, en la calle 49176, en todo el frente de la antigua plazoleta Telecom. Aquí toda esta tienda está disponible y nosotros para servirles. Visite Bestec y sorprenda a su familia y amigos en estas fechas decembrinas con lo mejor de la tecnología a los mejores precios.